Cinco, cinco calcos buenos puedes salir de los Tontalo, elemento principal del sur Cinco calcos buenos puedes salir de los Sálelo, 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 sálelo Si tú te vas, te bajes conmigo, te vas llena de crema en el ombligo Date lengua en los profundos, bien adentro de tu oído Ya te dañaste, ya te dañaste, ya te dañaste Siento que bueno, puede sálelo Tú y yo, cuando estábamos, no solo entendí su calor Elemento principal, el sudor, dolor relativo depende de calor Siento que bueno, puede sálelo 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 OCDVJ ¡Suscríbete al canal!